Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta Todura sea estoy aquí Ayúdenme a decirlo una vez más Dios de pactos, te guardas tus promesas Te cubres tu palabra, te guías mi destino Amén, Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, hoy en tu brazo estoy aquí Amén, Amén, Amén Amén, Amén 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 philosophy hasta Haití Vamos Tengo el honor de Acompañarles esta tarde con mi esposa Miriam Que es su primera vez De llegar a la República Dominicana Le podrían dar una bienvenida Muy cálida por favor Es una gran mujer de Dios Miriam y su servidor Llevamos 27 años casados Tenemos 4 hijos 2 nietos Y un yerno Muy feo mi yerno Pero Dios es compasivo Y lo usa de todas maneras Mi esposa Miriam Tiene un gran ministerio de la intercesión Y le pedí que ella nos dirija en una oración La quisieran acompañar si son tan amables Dele una bienvenida a Miriam Muchas gracias Que linda celebración Aleluya Feliz año nuevo A todo, todo el pueblo De la República Dominicana Que honor estar aquí en este país tan bello Dios les bendiga mucho Dios les bendiga mucho Y muchas felicidades Por esa gran celebración De 50 años Uniendo en el nombre del Señor Jesucristo Para declarar sus victorias En nuestras vidas Amén Aleluya Y te damos gracias Igual a toda la familia Molina Que increíble visión De unir al pueblo de Dios Son una familia Y muchos que han trabajado hoy Para este evento Muy ejemplar para todos nosotros De caminar en unidad Y que privilegio ha sido Para mi esposo y yo De cubrir las naciones en oración Mientras él iba viajando Todos esos años Todos mis hijos y yo En oración Bendiciendo sus vidas Declarando avivamiento Declarando la salvación De nuestro Señor Jesucristo En sus tierras En sus casas Y cada comunidad Vamos a orar Y dar gracias a Dios Por su grandeza en este lugar Padre gracias Por tu espíritu Que va reinando aquí Gracias Señor Porque como en salmista Podemos proclamar Que tu victoria Ha alcanzado Cada rincón de la tierra Padre tú eres el Dios Que nos ha amado Tú nos ha ganado Cada batalla Con tu gran poder Con tu santo nombre Porque tú Señor Nos ama Y eres Dios Fiel y justo Y por eso estamos Padre Dándote las gracias Por todas tus maravillas En esta tierra En este lugar Señor Porque tú nos has librado Tú nos has Señor Sacado nuestras vidas Para alabarte Señor Para glorificarte Señor Oh Padre tú eres nuestro Dios De gran victoria Y Padre estamos pidiendo Por cada persona presente Cada familia Cada comunidad Representada Señor Que tú operas En su favor Que este año Sea un año De grandes victorias Para que ellos pueden Señor Saltar de alegría Con cánticos De alabanza Y adoración Padre gracias Porque tú serás El Dios gobernando Con justicia Con misericordia Que tú serás el Dios Que nos hace Y entrar en tu presencia Con confianza plena Porque tú Señor Nos ha llenado Nuestro corazón De gratitud Y alabanza Y honor a ti Padre Oh Padre gracias Porque podemos descansar En ti Y yo te pido Que sobre tu pueblo Viene un espíritu De alabanza Y de intercesión Y que no sean callados No descansan Hasta ver tu gloria De tu justicia En esta nación Hasta ver Señor La salvación La antorcha De tu salvación Encendida Sobre este país Sobre los países Del mundo Padre Te amamos Y declaramos Que tú eres Nuestro amado Rey Y siempre cantaremos De tu gloria Porque te amamos Señor Jesucristo Amén Te amamos Dios les bendiga Mundo de Cristo Mundo de Cristo Punto Amén